¡Octavo round! Cuenta gente prendida en las redes, eh. Ahora vamos a citar, vamos a saludar. Muchísima gente del otro lado, desde cada rincón de América. Esperando, yo digo, eh, o Erick Robles. Somos todos Erick Robles hoy. Están de acuerdo, ¿no? Sí. Sí, güey. Ya dio el batacazo en Reino Unido, frente a Lee McGregor. Parejo. Diciando que vuelva a pasar, y aparte, justamente enfrente a Liam Davis, que es un boxeador que se presta para eso, que es buenísimo también. Así que, gane quien gane, va a ser una pelea sumamente entretenida. Me animo a ponerle la firma a esa. Sí, señora. Cruz de dentro. Cruz de dentro. Cruz de dentro. Joe Joyce y Cash Ali nos permitieron... Excelente. ...cuidar energía, cuidar garganta para lo que se va a venir. Genial. Pero, a mí me da pena, eh. Domina el combate. Ver a un boxeador que pintaba para figura, que fue figura, que fue importante, que llenó estadios. Claro. Verlo así, porque vos podés ganar o perder. Muy bien. Vos podés haber sido un grande y estar en el declive. Excelente. Pero una cosa es perder por knockout jugándotela. Y otra cosa es ganar así. No digo que va a perder esta noche. Mostrar esta versión. Eso es lo triste de Joyce. Buena guardia. También por ahí le sirve como enseñanza. Si bien ya es un veterano y tiene toda su experiencia, no deja de ser la primera vez que está viviendo esto. Una vuelta al ring después de dos derrotas. Gancho de izquierda. Tal vez él tampoco vaya a estar conforme con el resultado, sea cual sea, después de ver el combate. Y por ahí se siente analizar y ver que, bueno, si va a pensar, si piensa seguir peleando, que obviamente parece perfecto que lo haga, que se tome las cosas de otra manera y que se frene diferente. Claro. Hoy dos más dos fue cuatro. ¿Quién dijo en la pelea anterior que esto no es matemática? Y es verdad. Un buen round. No, acá en esta lo dijimos, ¿no? Por la derrota de Sang. Sí. Pero hoy dos más dos fue cuatro. Muy bien. Entrenamiento malo, pelea mala, ¿no? Wow. Sí, en eso, en eso sí. Tiene 38 años y si piensan retirarse, tiene que ser una gran pelea. Claro. No va a ser. Tiene que ser una pelea estelar. Noveno round. Comenzó. Ahí está John Drossos alto fácilmente, pero simplemente porque el rival tampoco está siendo una real oposición en este caso. 79, 63, mi tarjeta a favor de Joyce Joyce. Un buen boleado. Bueno, ahí está. A ver. A ver si puede definir Joyce. Buen combate. Ha tenido un rival la medida. Una caída por lo menos. Claro, que nos regale un knockout, ¿no? Claro. Ahí está tirando abajo. Van bombas, ¿eh? Van bombas. De eso no hay duda. Muy bueno. Y que agradezca que le pusieron un rival sin demasiado cuidado en viernes. Muy bueno. Que está plantado, bloqueando todo lo que le tira y se atrevió a faltarle respeto y tirarle tres volados. Pero si le toca a un rival que venga a boxear un poquito. Parejo. Lo expone mucho más a Joyce Joyce. Sí, sí. A este Joyce Joyce. Este no es el Joyce Joyce que estamos hablando. Qué buena mano. No. Es una fotocopia. Ahí va. Va para adelante. Cross de izquierda. Le queda todavía mucho a la pelea. Excelente. Teniendo en cuenta el fondo atlético de los dos. Porque calla a Lee y no le sobra nada. Incluso a Lee ni siquiera es que... Bueno, ahora sí. Pero no es que se queda ahí a las cuerdas. Sino que va ahí y va al rincón. ¡Uepa! Patinando por un sueño. Ojo ahí. Muy bien. Excelente. Mirenle las piernas a Joyce. Ahí lo tocó con derecha. Bueno, ahora sí, eh. A ver, ahora sí. Sí. Ajá. La gente quiere knockout. A ver si Joyce se lo da. Buena guardia. Descarga bombas que ahora sí llegan a destino. Esa izquierda recta lo lastimó acá a Lee. Algunos se levantan en el inside. Buen ramo. Queda un minuto de la novena vuelta. Excelente. Otra vez Joyce. Descarga sobre todo a la zona blanda, a la zona hepática, al cuerpo. Ahí está buscando con el ganchito abajo. Gancho derecha. La derecha abierta. Cierra bien la guarda Lee. Con la mano derecha. Creo que esos golpes al cuerpo, los hace para que baje la guardia. Calla Lee y ver si lo puede sorprender con un volado arriba. De todas formas sobrevive. Calla Lee que intenta abrazar. Intenta cortar la acción del inglés. Está viendo un buen combate. Menos de 30 segundos. Le quedan a la vuelta. Un buen ramo. Buena izquierda de Joyce. Esto depende de lo que tenga ganas de aguantar. Calla Lee. Si quiere bancarse tres minutos más. O si realmente hasta acá llegó su amor. Excelente. Diez segundos. Cuenta regresiva. Viene Joyce. Sin sacar manos ya. Cerradito nomás ahí. Soportando el castigo. Sí. Míralo, míralo, míralo. Décimo round. Nada. Que ya ni siquiera lanza manos. Como decía. Se cierra. Rehuye ahí un poco al castigo. Pero para mí ya lo de Calla Lee es terminar la pelea de pie para él. Eso ya va a ser como una victoria. Un buen boleado. Un buen boleado. Tarjeta a favor de Joyce. Ahí está Joyce. A ver. Bien. Si cierra una mala actuación con un buen knockout. Que eso pagaría todo. Uh. Sí, señor. Otro volado. Y claro. Porque si se anima llega. Otra vez. El amor propio de Calla Lee. Le permite seguir en pelea. Muy bueno. Recibe sin embargo. Muy bueno. Dos masazos con mano izquierda. Va para adelante Joyce. En una actuación para el olvido. No sé si no estuvo esta noche. Parejo. Más opaco que en las dos peleas que perdió con el Chino. Le animo a decirlo. Parejo. Creo que sí. Y lo único que puede limpiar de esta performance es que no quede en este último round. Claro. Ahí va para adelante. Como toda la noche. Ahí lo espera Calla Lee. Cross de izquierda. Cross de izquierda. Y algún volado más va a sacar. Y algún volado más va a meter. Excelente. Genial. La izquierda que toca. Otra vez con la derecha. Juguetea. Muy bien. El público entretenido en otra cosa. ¿No? Lo peor que puede pasar para dos boxeadores. ¿No? Tremendo. Y la gente está mirando para otro lado. Mirá. La señora le habla al esposo que está tomando la cerveza. ¿No? Otros se miran en la pantalla. Este es el medallista. Le pregunta al esposo. Claro. Buena guardia. Es la olímpica. Vamos muchachos. Le pesan los brazos. Le pesan los guantes. Buen ram. Ahora sí se escucha gente que está luchando también. Excelente. Easy. Ahí está. Lo tomaba con una izquierda. Calla Lee. Gancho de derecha. Busca la mano abajo. Quedan amarrados. Mira a la esquina. Pregúntale ahora. Calla Lee. Abraza. La domina. Hoy ustedes decían algo al principio de la pelea. Como que lo subestimó. Sí. Joy Joyce en el campo de entrenamiento. Y se nota. Y creo que hasta... Un buen combate. En el lugar donde lo pone en la cartelera. Habla mucho de lo que esperaban. Esperaban poco. Sí. Va a cumplir Joy Joyce. Va a ganar. Va a cumplir con el resultado quizás. Muy bien. Pero no con la performance. Se va a tener que hacer muchísimos replanteos. Como dijo Chris. Excelente. Seguro. Mirá. Otra derecha. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mirá vos! Le metió la derecha y lo mandó a la lona. Un buen knockout salva una mala pelea. Un buen knockout. Borra una mala actuación. Y ha ganado por knockout. Le dio el out. Kevin Parker. Se llama Joy Joyce. Y ya haya sido una de las peores actuaciones de su carrera. Pero metió la mano y se terminó la historia. Nos lo merecíamos. Tiene ese factor peligro. Nos merecíamos. Sí. Aprochó final. Creo que quería levantarse la cuenta de ocho. Se levantó a los nueve. Y el referí ni dudó. Terminó la pelea. Y ahora lo que va a recorrer es el video del knockout. Lo que va a llegar a oídos de todo el mundo. Es que ganó Joy Joyce por knockout. Y que se recupera de las derrotas. Pero la performance no fue buena. Pero la performance no fue buena. Ladies and gentlemen. Here is the official time. Two minutes fifty three seconds of round number ten. Our referee Kevin Parker reaches the count of ten. Therefore your winner by way of knockout. Joe. The juggernaut. Joe. The juggernaut. Bueno. Joe Joyce. Lo aplauden. Casi como que ofrece una disculpa por la actuación. Pero el knockout salvó todo, ¿no? El knockout salvó todo. El knockout salvó todo.